Bueno, me encuentro en el Tribunal de Angol. Estoy con Juana Montoya Levinado, que nos va a relatar y nos va a contar todo lo que le ha tocado pasar en este último tiempo, que ha sido muy duro, sobre todo por lo que ha sufrido con Eris Montoya Montoya. Cuéntame un poquito qué es el sentimiento que tiene en este instante. Yo no tengo sentimiento, es mi verdad, no más. Aquí nosotros, la familia, hemos sufrido harto. Tengo toda mi familia mal en este momento. Aún no lo hemos recuperado por los daños que nos ha hecho el fiscal Chamorro. Él lo fue a balear, él lo fue a torturar a toda mi familia Montoya, a la familia Montoya en mi casa. Ahora dice él que tiene que leer y estar presente. ¿Cómo va a estar presente si él lo fue a torturar a la casa? Le fue a dar nueve disparos en el cuerpo a mi hijo. ¿Cómo va a estar presente? Se pregunta al fiscal, ¿acaso mi hijo está bien? Se preguntan los jueces si el Eris está bien, si todo Chile vio que el Eris está disparado. Tiene nueve disparos en el cuerpo. ¿Cómo va a estar bien? ¿Quién se pregunta si el Eris está bien? Psicológicamente bien o físicamente bien. Lo único que el fiscal dice acusa y acusa a mi hijo. Pero mi hijo no tiene ninguna participación en nada. El fiscal Chamorro sabe que él no fue a torturar a la casa. Lo fue a golpearlo a todos, entre niños, adultos y mujeres, a todos. ¿Cómo vamos a estar presentes con mi hijo acá? O sea, están sufriendo esa represión tan violenta que ejercieron a tu familia, de parte que tú acusas al fiscal Chamorro. Claro, al fiscal Chamorro tiene toda la responsabilidad acá que mi gente estén pasando por problemas difíciles. Lo tengo todo mal, a mi papá lo tengo mal. ¿Por qué? Porque el fiscal Chamorro sabe que le disparó. Tiene la pierna de chutira. Aún no se ha recuperado. El Eris no se ha recuperado. ¿Lo ha visto un doctor? Nadie, ningún doctor, ha visto el Eris si está físicamente o psicológicamente bien. Nadie lo ha visto. A la familia Montoya, ¿quién los ha visto? Nadie se ha presentado allá en mi casa a decirse que están bien o están mal. Lo único que fueron a avaliarse. Estamos todos avaliados, estamos todos golpeados, estamos todos bateados por carabineros. Bueno, agradecemos el testimonio y lo daremos a conocer para que todos se enteren de lo que está sucediendo y lo que están sufriendo las familias de Montoya Montoya. Gracias.